Desconoce Jorge Campos Aguilar, presidente de Sayula, tener observaciones o multas por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI, luego de que la titular de esta dependencia, Cintia Cantero Pacheco, diera a conocer que el municipio faltó en información solicitada por la ciudadanía. Me puse inmediatamente en contacto con el director Proilán Candelario, director de Transparencia aquí del municipio, entonces le pedí que checara sus archivos, le pedí que me diera información al respecto y no tenemos absolutamente nada. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es hablando con la titular del ITEI para preguntarle en qué basa esa observación pues que ella menciona que nos hizo. No tenemos absolutamente nada, entonces vamos a tener que utilizar el derecho a réplica con el fin de que nos presenta. En 2014 y 2015 también es algo que a mí me resulta un poquito extraño porque independientemente de que nosotros no hayamos estado, nos llega la información. O sea, el titular del ejecutivo aquí del municipio de Sayula, es requerido, le llega a él, pero también nos llega a nosotros. Para en el caso de que no, 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 no lo localicen, nosotros poderle proporcionar los requerimientos que, como en este caso el ITEI está haciendo o cualquier otro. Pero no nos ha llegado absolutamente nada. Eso no es algo que nosotros queramos, sino que estamos obligados. La ley así nos lo marca y nosotros estamos en la mejor disposición de todos y cada uno de los pedimentos que nos haga el ITEI pasarlo sin ningún problema. En Zapotlán de Grande, Señal Informativa, Isabel González.